Estamos en una situación donde no nos podemos lamentar nada. Ya estamos pensando en recuperarnos en el partido del fin de semana, que como lo venimos haciendo siempre, tenemos la obligación de ganar, trataremos de hacer nuestro mejor trabajo, tenemos que hacer un partido perfecto, sabemos que vamos a jugar contra uno de los mejores equipos, que más allá de que en esta última fecha no ha podido ganar, la tabla así lo indica, están en los primeros lugares peleando por la clasificación, entonces vamos a enfrentar a un gran rival, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de imponernos, de convertir los goles y traernos los tres puntos, como sea. Andete Cristal que viene mal, dos partidos seguidos, pero es Cristal, ¿no? Sí, como te digo, es Cristal, y ya sea quien sea, sea después comercio, municipal, los que vengan, nosotros hoy estamos en una situación donde no podemos dejar puntos en el camino, no podemos relajarnos, obviamente que el fin de semana fue un golpe duro, porque creo que el equipo hizo el esfuerzo y las cosas necesarias como para, por lo menos, quedarse con un punto, y lamentablemente se nos escapó sobre el final, pero como te dije al principio de la nota, no tenemos tiempo para lamentarnos, sí para trabajar, sí para observar las cosas que estamos equivocándonos o que nos están haciendo por ahí, que nos conviertan y después nos cuesten los puntos, la tenemos que corregir urgente y fundamentalmente sacar puntos, ahora nuestra final inmediata que es Cristal, que como te decía, tenemos que extraer, hacer el esfuerzo necesario para traer nuestros puntos. Sí, viene Cristal, seis finales, yo lo he repetido con mayor razón, he vivido estas circunstancias lamentablemente en mi carrera, y en todas he salido, he salido aviroso, así que yo tengo la seguridad de que Vallejo no baja, no baja para nada. Es bueno que se jugó bien frente a Melco. Sí, pero ahorita de nada se le sirve jugar bien, ya quedaron atrás esos juegos bonitos, a mí me importa ganar, como sea, obviamente jugando a lo que dice el profesor, pero ganar, de lo contrario empatar, pero no podemos, yo lo dije, no puedes dejar de pasar más puntos, igual estás dentro todavía de lo acordado, porque quedan 18 puntos en juego, tengo la seguridad de que esto va a revertirse, pues no, lamentablemente ha sido una pena, se perdieron muchísimos puntos, pero bueno, acá están los hombres, acá se ven los hombres, me hubiese gustado estar en principio de año, poder ayudar, no quiero decir que otro hubiera sido la historia, pero me hubiese gustado poder aportar, Dios por algo me está dando la oportunidad ahora, y de demostrarles también a todos que este grupo y el que habla, no está para este tipo de cosas, sino para otras cosas. ¿Se conversó luego del partido? ¿Cómo está la gente? Sí, está tranquila, como tú eras, el ánimo está intacto, esto es fútbol también, veníamos de tres partidos consecutivos ganados, nos tocó perder, bueno, ya está, guardar mi cuenta nueva y empezar en cristal, en no tratar de perder, si no se puede ganar, tratar de empatarlo, pero tratar de llevarnos algo, ¿no?